y esto se pone aquí por aquí, acá entonces se pone acá y vamos a empezar por lo que no sabía exprimidor es hecho en Colombia no es de más nadie, en Colombia vamos a licuar el agua en un licuador acá, acá el agua hola amiguitos bienvenidos a un nuevo video de cocinando con Melanie, el día de hoy les voy a enseñar a como se exprime un limón, amiguitos, para los que no sabían o no saben como es esto o se han complicado toda su vida yo hoy descubrí prácticamente como americado porque aprendí a como se exprime un limón super fácil, rápido y sin demorarse, y sin utilizar chillo, entonces amiguitos, vean el video hasta el final para que puedan aprender conmigo porque yo soy muy pero muy inteligente bueno entonces vamos a empezar yo aquí tengo un limón y amiguitos, adivinen que es esto quiero que lo pongan en los comentarios antes de yo decirle, adivinen esto es un exprimidor de limón amiguitos, ustedes creen que yo sabía que era un exprimidor de limón yo siempre veía esto y yo amigo, yo creía que esto era para lavar el arroz y yo lo hago el arroz con esto realmente cuando mi mamá me mandaba a lavarlo y yo creía que el arroz salía por aquí y a veces el arroz se quedaba pegado y yo no sabía que era para exprimir limón hasta que ayer vengo yo y yo digo, ay no, esto no creo que sea para lavarlo porque es que esto es muy pequeño y cojo un limón y lo exprimo y entonces yo se los voy a enseñar a ustedes porque a mi me gusta enseñarles las cosas a ustedes porque yo sé que algunos de ustedes no saben y yo, como soy muy inteligente les vengo a enseñar bueno, este... esto también tiene tres funciones con esto aquí se parte el limón con esto se exprime y la otra función que es para lavar el arroz para mí no sé si ustedes también lo hagan bueno entonces vamos a empezar acá vamos a exprimir el limón que vamos a hacer zumo de limón con este limón vamos a hacer una limonada después le echamos más agua y esto queda rico bueno, la idea es meter el limón aquí donde están los huequitos para que esto lo pueda partir y esto lo vamos a hacer duro pero bien duro ustedes tienen que tener fuerza si no, no va a funcionar acá ya lo partimos, miren acá el limón ya está partido ¿vieron lo fácil y rápido que se parte amigos? y uno hay que partiéndolo por la mitad bueno, después de esto como ustedes ven esto quedó ahí medio abiertico ya que lo partimos y esto se pone aquí por aquí, acá entonces se pone acá y vamos a empezar a exprimir el limón lo más duro que ustedes tengan tienen que utilizar toda su fuerza miren, duro ahí salen las pepas y miren amigos ¿vieron lo duro? lo fácil que es exprimir el limón aquí y súper higiénico a ver ustedes tienen que le darse a sus manos yo porque la que se lo voy a tomar soy yo ahí echamos el zumo de limón miren todo lo que sale amiguitos y uno de los que están diciendo el limón partiéndolo ay amiguitos uno siempre está equivocado o sea por eso tienen que ver mis videos para que ustedes puedan aprender a partir un limón miren acá ya está partiéndose el limón y miren todo amigos el limón se quedó sin nada realmente miren se quedó sin nada ¿por qué? porque lo hicimos de buena manera y acá le sacamos bastante jugo miren bastante jugo le sacamos y esto que es esto esto ahorita se exprime y uno mismo si quiere lo exprimen con los dedos ¡ah no! se exprime con esto y eso hace que haga más zumo miren miren el poco de zumo que hemos convertido en el ampollito cabrillo y seguimos exprimiendo y también si quieren pueden venir y pueden cerrar esto y y ya ¿vieron? bueno ya ya que lo exprimimos sigo haciendo el tutorial del jugo vamos a buscar agua déjenme la busco acá a mí me gusta el agua caliente después lo meto en la nevera vamos a echarle primero sal al jugo de limón o el azúcar esa fue azúcar amigos ignoren que me quede sin sal es que yo paso haciendo limonada entonces pero la limonada siempre se queda como pues ahora es raro y yo no sé por qué porque es diferente esa hora al restaurante como lo hago yo pero no importa yo me lo tomo así y no le dicen hasta la hora voy a comprar más acá vamos a revolver y vamos a echarle agua para que el zumo de limón quede riquísimo vamos a buscar el agua voy a echar una olla ah no voy a buscar agua mejor ay no no hay agua voy a buscar un vaso vamos a licuar el agua en un licuador acá acá es que el agua ahí miren acá estamos licuando para que el agua la limonada sepa más rico y le vamos a echar limón acá para que salga el poquito de limón que aún no sale le hacemos así y le revolvemos y así amigos puede quedar una rica y deliciosa limonada acá está la limonada así quedó y le vamos a meter en el refrigerador porque mañana viene visita y le vamos a dar a la visita jugo para que puedan ver la especialidad mía y esto fue todo el día de hoy de cocinando con Melanie si quieren más recetas síganme y díganme si quieren que les haga otro tipo de comida el día de hoy vine con jugo y como exprimir un limón y como usar un exprimidor por lo que no sabía exprimidor es hecho en Colombia no es de más nadie en Colombia entonces ya saben nos amo mucho voy a tomar el juguito rico y y y y y y y y